El 8 de noviembre de 1571 llega la noticia oficial de la batalla del triunfo, la batalla de Lepanto, al monasterio de San Lorenzo del Escorial, aunque días antes había llegado de forma oficiosa Madrid y otras ciudades de la península ibérica. Unos meses más tarde, misas, festejos y procesiones empezarán a convertir la batalla en uno de los grandes temas absbúrgicos, en uno de los tópicos preferenciales de la visualidad absbúrgica durante los siglos XVI a XVIII, y como digo, todavía tardarán unos meses en potenciarse estos temas, dadas las dudas que el propio Felipe II tenía en potenciar la figura de don Juan de Austria ante la falta de un sucesor al trono, tema que dos meses después de la batalla, en diciembre, ya se había solucionado con el nacimiento de su hijo. Por tanto, la batalla de Lepanto se va a convertir poco a poco en uno de los grandes temas del arte absbúrgico, sobre todo en la monarquía hispánica y sus territorios durante los siglos XVI a XVIII, y rastreamos en esta presentación su visualidad en el territorio peninsular y en el territorio americano. La inauguración de la visualidad hispana de la batalla de Lepanto se produce probablemente con estos seis grandes lienzos de Luca Cambiaso. Aquí vemos dos de ellos que se conservan en la actualidad en el monasterio de San Lorenzo del Escorial y que reproducen en realidad los tapices del palacio del príncipe de Génova. Muestran ambos grandes vistas de la campaña, enmarcadas todavía en cierta tradición humanista, clásica, llena de alegorías, donde se muestran Neptunos, victorias o fortunas acompañando la flota. Todavía la sacralización cristiana de la misma no se ha producido en esta serie de lienzos y de tapices, como podemos comprobar probablemente en la fama que toca su trompeta y acompaña a la flota que parte hacia Lepanto en la salida del puerto de Mesina en el margen superior izquierdo de la obra. Más compleja será la evolución y la evaluación de la relación entre Felipe II y la imagen de Lepanto, ya que si en un principio recibe este evento, como hemos dicho, con cierta frialdad, poco a poco desde 1572, va a convertirlo en uno de los grandes tópicos visuales para la creación conceptual de la pieza austriaca, de la defensa de la fe por la casa de Habsburgo. Ponemos aquí dos ejemplos distintos, ejemplos de sobra conocidos. Uno, bastante claro en su análisis, la obra de Ciciano, en la que Felipe II ensalza justamente al heredero al que hemos hecho referencia hacia los cielos, delante de esa mesa, medio camino entre mesa cortesana y altar, mientras un ángel que baja de los cielos en un escorzo realmente complejo entrega la palma y la corona de laurel. Sin embargo, nos hemos de fijar que aparte de esta muestra de ofrecimiento dinástico del heredero a los cielos y de retrato dinástico, también aparece de fondo una escena de una batalla naval y en el margen, en la esquina izquierda inferior, aparece un turco maniatado. Por tanto, vemos cómo esta pintura de Ciciano ya está incluyendo a la propia monarquía dentro de la visualidad lepantina. Más controvertido es el otro caso más conocido de esta visualidad, la obra del greco conservada en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde el acuerdo historiográfico sobre sus diversos significados no es todavía amplio. Aparece, como es habitual en la obra del greco, una obra dividida en dos escenas distintas, una gloria en la parte celestial con el nombre de Jesús y una multitud en la parte terrenal encabezada por una serie de personajes donde podemos observar gobernantes. A Felipe II, probablemente un gobernante veneciano de espaldas y un personaje religioso, el Papa, de frente a los otros. Pero, como os digo, no hay todavía un acuerdo claro sobre el significado de esta obra, sobre el significado de las imágenes que aparecen en la parte posterior o de la boca infernal que aparece en el margen derecho de la misma. Algunos autores apuntan a una lectura lepantina, otros a la imagen de un juicio universal y otros a la fusión de las dos imágenes de una manera muy compleja en una sola obra. Pero, además de estas dos pinturas tan conocidas, nos interesa sobre todo rastrear las visiones de Lepanto que se reproducen de una forma prácticamente industrial en la monarquía hispánica durante los siglos de la Edad Moderna. Es en el siglo XVII cuando se va a establecer una tradición visual fuerte en torno a la batalla como parte de la Pax hispánica, destacando el uso de la defensa de la fe como un elemento propio de la Casa de Austria y destacando también por ello la presencia de los temas en torno a la batalla de Lepanto en espacios religiosos, sobre todo asociados a la Orden de Santo Domingo, como veremos más adelante. Es muy revelador en este sentido este enorme lienzo que se conserva en el Museo Naval de Madrid y que proviene del convento de Santo Domingo de Málaga, un lienzo que muestra la batalla con mucho detalle, con las escaleras, los estandartes de la monarquía hispánica y de la media luna, los turcos, el crucificado también en diversos estandartes y la Virgen María en la parte superior. En este caso, sin embargo, nos fijaremos cómo buena parte del protagonismo se lo llevan en el margen izquierdo de la obra, el conocido Milagro Papal, en el que el Papa Pío V, orando en Roma, tiene el mismo tiempo, en tiempo real, una visión de la victoria de la flota cristiana en Lepanto. Y es esto justamente lo que se está produciendo en esta escena, una escena donde aparecen al mismo tiempo Roma y la bahía del Golfo de Patras, la bahía de Lepanto, y donde un ángel está ayudando al Papa a girar la cabeza mientras en Roma consigue tener una visión clara de esa victoria que se está produciendo en el Golfo griego. Sin embargo, el tipo iconográfico más común en la monarquía hispánica de la batalla de Lepanto será el de la batalla sacralizada, que muestra habitualmente, como podemos ver en estos dos ejemplos, las dos flotas enfrentadas, una multitud de galeras y estandartes, y en lo alto una Virgen del Rosario que sacraliza, aporta el elemento sagrado a la batalla, ayudando a la flota cristiana y entorpeciendo la suerte de la flota otomana. Este tipo de producciones se asocian y difunden de manera prácticamente universal por parte de la Orden Dominica. Están muy presentes en las capillas del Rosario de sus conventos en Asia, en América o en Europa, como puede ser el caso de los conventos de Sevilla y las pinturas de Valdés Leal, del Camarín y las pinturas del convento de Granada, el de Palermo, o los dos casos que se muestran en la imagen, el de Castellón, donde la Virgen lanza dardos a los otomanos y flores a los cristianos, y el de Murcia, donde además de esa Virgen del Rosario aparecen cuatro medallones con Pío V, Felipe II, Juan de Austria y probablemente el comandante Ali Bayer. Así es la Virgen del Rosario, promovida por la Orden de Predicadores, la que se va a asociar de una manera muy evidente a la Batalla de Le Panto y que ya llevaba tiempo asociada a la evangelización y la que va a ser responsable también de la sacralización de la tradición visual de la batalla. La encontramos en innumerable cantidad de lienzos en la península y en América, como hemos comentado, pero también la encontramos, por ejemplo, en el original retablo del Rosario de Tuif, fechado en 1741, con una talla de la Virgen rodeada de los medallones de los misterios, San José y San Joaquín en los laterales, y en el ático la visión de San Pío V, de nuevo y en la parte superior Santo Domingo, rodeados en este caso, como pueden ver en detalle a la izquierda, de una vista de la Batalla en Madera Policromada. Es, por tanto, la Virgen del Rosario y la potencia de los significantes para la predicación y la evangelización de esta advocación la que une la visualidad en el territorio peninsular con la visualidad en el territorio americano. Y es que la Virgen del Rosario será clave en la estrategia político-religiosa en América, de la Casa de Austria, pero también de los dominicos, que la usan en sus cenobios, y que expanden su culto, en este caso vinculándola, como hemos dicho, a la evangelización de las comunidades indígenas, sobre todo en los márgenes de los dos grandes virreinatos americanos. Es el caso en la Nueva España, por ejemplo, de estas dos pinturas, que se conservan una en Jean Whitland y la otra en la parroquia de San Pedro de Ciudad de México, pero que proviene también del convento dominico de Tláhuac, imágenes herederas de grabados, donde, como podemos ver, la Virgen se abraza al niño, enmarcada por las cuentas y misterios del Rosario, mientras en la parte inferior aparecen el Papa, el rey de España y otros personajes que evidencian cómo la Virgen del Rosario, con Lepanto o sin Lepanto, es un tema al mismo tiempo político y religioso, y un tema de una enorme difusión en todo el continente americano. Es muy revelador, a este efecto, la potencia de la difusión del tipo iconográfico de la Virgen de Pomata, una Virgen del Rosario asociada a la zona del lago Titicaca, donde una serie de establecimientos de diversas órdenes expandirán la religión en uno de los confines de la urbanización en el territorio americano. En Pomata, una ciudad refundada por los dominicos a finales del siglo XVI, va a tener una enorme profusión la creación de un tipo iconográfico propio que se prodigará muchísimo en la pintura kuzqueña y que podemos encontrar en buena parte de los conventos dominicos más relevantes del Virreinato del Perú. Se trata de la Virgen de Pomata, una talla que se encuentra en la iglesia dominica de esta ciudad cercana al lago Titicaca. Una Virgen que desde 1619 tendrá diversos milagros atribuidos, sobre todo milagros de sanación, una Virgen, por tanto, tauntatúrgica y que en algún momento incluso competirá con la Virgen de Copacabana en erigirse en la principal devoción de la zona. Aquí vemos tres imágenes distintas de esta Virgen, en la que se acentúa siempre la forma triangular del traje, las joyas, las alajas, los broches y sobre todo ese tocado de plumaje de suri por recaminos andino que lucen tanto el niño como la Virgen, que es un símbolo étnico, porque es un símbolo que acerca esta imagen a la visualidad de la monarquía de los incas, que por tanto adapta el tipo iconográfico y la visualidad de la Virgen del Rosario al territorio andino. El uso de los milagros del Rosario de la propia Virgen de Pomata en la evangelización del lago Titicaca y de prácticamente toda la zona andina es una constante. De nuevo, nos enfrenta a la Virgen del Rosario a temas de evangelización y de lucha de la herejía, en el caso de la batalla de Lepanto, pero también en el caso de los Andes. Recorriendo el camino que hemos hecho también en la península, además de la Virgen del Rosario, que también aparece en estas escenas, también aparecen imágenes de la batalla sacralizada con su propia difusión en el territorio americano. Veamos algunos ejemplos. Esta es la capilla del Rosario del santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, en Guanajuato, que es pintada por el pintor local Martínez de poca sangre, una composición muy original, fechada en 1763, donde los cuatro paños de la bóveda podemos ver que muestran dos a dos imágenes de la batalla de Lepanto e imágenes de diversas ceremonias, donde aparece una procesión en acción de gracias y ampliada en la parte derecha la visión de la Virgen del Rosario, la iglesia de Santa María la Mayor, por lo tanto, de nuevo aquí asociada al triunfo en la batalla de Lepanto. Vemos otros ejemplos, en este caso, de interpretaciones de la batalla en el Virreinato del Perú, en Chile, en Potosí o en el Cuzco, imágenes navales de flotas enfrentadas, estandartes sacralizadas, en unos casos, en otras no tantos, pero muy clarificadoras de la difusión también del grabado en el territorio americano. Algunas de estas imágenes se han puesto en contacto con este grabado de Romain de Hogue de 1681, de una vista de la batalla de Lepanto, que podemos ver cómo se muestra de una manera más evidente relacionado con este biombo que se muestra a la derecha, este vía un bonconchado nuevo hispano conservado en la colección Rivero Lake de México. Ya para finalizar, es más difícil en América encontrar la imagen del turco o del hereje musulmán fuera de este ambiente bélico lepantino. Sin embargo, queremos concluir con un ejemplo muy destacable, que es la serie más o menos numerosa de pinturas que muestran la Eucaristía reposando sobre una columna, sobre Santa Rosa de Lima, bajo una gloria y defendida por Carlos II, rey de España, soldados, o Santo Tomás de Aquino, del peligro de humillación a la que una serie de turcos quieren someterla tirando de ella con unas cintas. Pese a que en los años 60 o 70 del siglo XVII hubo ciertos ataques berberiscos a flotas atlánticas, el peligro en América de los otomanos no parece en realidad muy acuciante. En estas imágenes, como en las puramente lepantinas que acabamos de ver, el papel del rey de España se refuerza de nuevo como defensor de la fe. El principal significado de estas pinturas es la Pax hispánica y la Pietas austriaca referenciadas en la defensa de la monarquía, de la sagrada forma o de la Virgen del Rosario en el caso de la batalla de Lepanto. Y por ello la difusión de estos tipos iconográficos lepantinos o de defensa de la Eucaristía es tan grande tanto en la península ibérica como en el mundo americano.